Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos. Bienvenidos sean todos a este espacio de Soberanía Popular TV por Cinevisión Canal 19 para todo el territorio nacional y a través de nuestra plataforma digital para todo el mundo. Un saludo a la diáspora que está ahí dispersa por el mundo. Hoy tenemos aquí a Jacín Terrero e Israel Abreu. Bueno, buenas tardes amigos televidentes. Gracias por escoger a Soberanía Popular como su verdadero toque de queda de todos los días de 12 a 1 de la tarde para estar informado de todo lo que acontece nacional e internacional aquí. Sí, señores, saludar a la teleaudiencia de nuestro tan visto programa a nivel nacional. En una semana ya colocado. Sí, ya estamos marcando. Mira y decirte a ti Juan que se le dio a ver Martín. De eso vamos a hablar en el transcurso del programa, pero antes vamos a los titulares que ya son noticias y seguirán siendo noticias. El gobierno rechaza el pacto migratorio y no asistirá al acto de filma. Lo vaticinó este programa. La fuente de nosotros no falla. La policía se queja horario extendido, carga servicio en Navidad. Eso sí, eso sí es un desvelo. La policía se desveló ahí que para darle seguridad a la ciudadanía tenemos que estar acostados en nuestra casa. El Senado aprueba el presupuesto del 2019. ¿Cuánto? ¿Un billón? Casi un billón. Casi no, más de un billón. 926 mil millones de pesos. No llega a un billón todavía. Ah, pero usted verá el complementario. Apueste a eso. Apueste a eso. Buscan fondos, pensiones e inviertan en producción. Y yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver quiénes lo van a administrar. Ese es el único problemita. ¿Quiénes lo van a administrar? Porque eso es del pueblo. Han intentado apuntar para ese dinero. Señores, pero esta clase empresarial de este país es insaciable. Es insaciable. Quieren más. Tienen alrededor de cinco años, y yo creo que un poco más, buscando la forma de engullirse esos millones que están ahí. Buscando la forma de apoderarse de esos recursos. Ahora van a apuntar de qué a la producción. Y estamos de acuerdo. Ahora, ¿quién va a administrar eso? ¿Y en qué sector va dirigido directamente? ¿A cuál es finca? ¿A cuál es finca? ¿O es que va a la tierra del CEA, que ya la repartieron? Juan, antes de tú seguir... Cuando no es que lo quieren meter en apartamento, es que lo quieren poner en un fideicomiso. Si no, dice que para apoyo a la industria. Si no, entonces es que para un ferrocarril. El hecho es que le molesta ver ese dinero ahí. Y no hay pensionado. Que de eso Israel tiene que hablar aquí, con un programa serio. Que debe modificarse esa ley, definitivamente. Antes de entrar, Juan, nos acaba... ¿Sabes que este es el programa de las primicias? Nos acaba de llegar la información de que hay una fuerte explosión en la calle 28 con Máximo Gómez en Villas Agrícolas. Dicen varias versiones que es una bomba de gas, otro que es una cartonera. Nos mandan hasta fotos ya. Más adelante vamos a tomar llamadas para ver qué verdaderamente ocurrió. Ojalá que no haya víctimas que lamentar, que todo sea material. Pero la verdad es que hubo una fuerte explosión. Se dice que es una cartonera, una empresa de plástico. Otros hablan de una bomba de gas. Y vamos a rogarle a Dios el todo poderoso de que todo sea pérdida materiales. Vamos a estar dando el seguimiento en el transcurso del programa a esa noticia. Otra noticia interesante es que el reglamento de las primarias estará terminado para mañana. Ahí vamos a ver qué dicen los partidos políticos. Con dichos reglamentos. Leónelista listo para, oígame bien, presentar millón y medio de firmas. ¿Cómo? Vamos a ver si es verdad. ¿Quién va a legitimizar ese millón y medio de firmas? Porque cualquiera presenta un grupo de papeles. Pero tienen dos fines de semana ya en Santiago. Ajá, sí. Leónel se mudó para Santiago. Cano y Díaz, como eres en Nueva York. Díaz, que es un cerrador boricua de alto nivel. Y nuestro Cano, que es un pelotero all-star. Sin duda, un all-star. No importan los percances que haya tenido. Esos son errores de juventud. ¿Verdad, Israel? Claro que sí. Son errores de juventud. Lo que sí tenemos que analizar es la ley al respecto de lo que piensan hacer con lo cuarto de la seguridad social. Eso lo vamos a hablar ahorita en el segundo bloque. Increíble, no cobran por la contribución. Necesito que usted edifique bien este pueblo. Y los trabajadores sobre todas las cosas. Otra cosa, la nueva planta Seaboard se instalará en el río Osama. Y va a contribuir al sistema 150 megawatts. Más punta Catalina. Yo pienso que ahí se resuelve el problema eléctrico de este país. Pero no solo que no den luz permanente, sino barata. ¿Verdad? Así es. Barata. Miren, señores, entrando a fondo ya, el gobierno rechazó ayer el pacto migratorio y no asistirá al acto de firma. Esto es un logro. Se le dio a Abel Martínez. Un logro de Abel Martínez. Esto es un logro del pueblo dominicano en su contexto del sistema político. ¿Y Abel Martínez no participó en eso? De todo lo que tiene que ver con las fuerzas vivas de la nación, sociedad civil, las iglesias y el pueblo llano. A través de las redes sociales que fue que puso mayor presión para que el gobierno y ahí reconocemos en la figura del presidente que entendió el mensaje, que entendió por dónde anda la voluntad y el raciocinio del pueblo. Ya la ONU reaccionó en dirección a que no se entendió el pacto, ni las autoridades, ni el pueblo. Y prácticamente nosotros somos una nación de tarados. Lo que no entendimos y no, no entendimos eso. Lo que entendimos perfectamente fue la defensa de la soberanía nacional. Eso fue lo que entendió este pueblo. Y eso es lo que estará siempre presto a entender. Mire cómo nos unificamos todo en torno a la soberanía. Así es que aquí hay esperanza todavía de que este pueblo y toda su clase política y en contexto todo el que tiene algo que aportar al desarrollo de este pueblo en un momento determinen sentarse en una mesa para llegar a acuerdos fundamentales de nación. Si en la mañana de hoy, como ya era contemplado en uno de los programas matutinos, el señor Lorenzo Jiménez Dalui, que es representante de uno de los representantes de los organismos internacionales aquí, dice que el pacto no se entendió ni los partidos políticos ni la ciudadanía. O sea que nosotros no podemos interpretar. Grupo de tarados somos nosotros. Yo creo que con esta decisión incluso llegó a decir que República Dominicana es el único país de este lado, de esta región, que se ha negado a firmar el pacto. Vamos a ver finalmente cuáles son los países que serán firmantes de ese pacto. Pero ya como es sabido, la República Dominicana tomó su posición. Yo creo que Lorenzo Jiménez Dalui y otro organismo internacional de inmigrantes que tienen sede en República Dominicana han dicho que ni la oposición política, ni el gobierno, ni la ciudadanía no entendimos nada. O sea que nosotros no sabemos discernir una lectura, que nosotros no podemos establecer lo que verdaderamente decía ese pacto. Y fueron tan lejos, tan lejos, Juan, para que ustedes vean, que la República Dominicana podía tomarse hasta como referencia por el pacto que hicieron contra el, ¿cómo se llama? El acuerdo que hicimos para la regularización. El pacto de regularización. El pacto de regularización. Que eso se podía hasta tomar como medida. Que República Dominicana sería tomado como modelo para otras naciones. No me defienda, compadre. Así no. República Dominicana, señores, fue estafada. ¿Cuánto dinero se gastó en ese país para después? Ustedes recuerdan que lo estaban falsificando los carnesitos. Pero había centro de carnetización en cada puerta de la frontera. Eso lo estaban haciendo como si fueran centro de las universidades que son de monitoreo y de hacer cartas. Claro, sí. Centro de cómputo. Ahí estaban haciendo carnet. Miren, señores, ya gracias a Dios, Danilo Medina tomó la soberana decisión de no firmar ese acuerdo. Excelente. Ahora nosotros seguimos teniendo un problema. ¿Cuál? O el problema de la frontera y el trasiego de haitiano. Entonces, yo creo, yo creo no. Ese problema siempre ha estado ahí. Había una amenaza de agravarlo. Ahora bien, República Dominicana necesita seguir realizando los aprestos al respecto de mantener y contener la situación migratoria en la frontera. En ese sentido, se pronunció la Asociación de Empresas de Desarrollo Fronterizo al respecto del mantener los incentivos con relación al desarrollo fronterizo y a las empresas y a las industrias que se instalan en esa zona. Ya en los próximos años, esa ley que se aprobó de desarrollo fronterizo se vence, se agotra. Y en ese sentido, entonces, se están pronunciando dichas empresas. La ley 2801. La ley 2801. La ley, discúlpame Israel, esa ley siempre estuvo boicoteada por los grandes empresarios que se radican aquí en la ciudad capital porque no le interesaba. Fíjense que una empresa que, atento a su propio criterio, decidió, miren, por aquí acaba de llegar Dagoberto Rodríguez Adame, un hombre de la frontera. Y que está caliente con nosotros, autor de esa ley. Dago, ven de manera informal, ven. Pasa por aquí. A la verdad que Dago está caliente con nosotros. Yo me enteré de este programa. ¿Al micrófono? No, me enteré de este programa porque buscando, me dicen, Ana, pero Dago, pero Juan tiene un problema. ¡Soberanía! ¿Pues cómo? Y yo digo eso por radio y yo digo, no, por televisión también. Digo, ¿cómo? Se convirtió en un comezolo. Tú estás caliente. Te convirtió en un comezolo. Es una cosa increíble. Mira. Nada, entré informalmente porque... Mira el empresario financiero. Sí, Juan, mi hermano. Estamos hablando de tu ley, Dago. Juan es mi hermano. Todos estos muchachos son mis hermanos y casi hijos. Y realmente, lo que ha pasado con la frontera es un crimen. Yo estoy luchando desde que Hassin era un niño en Oviedo y yo en Pedernales. Yo fui médico pasante en el hospital Helio Fiallo de Pedernales. En el gobierno de Don Antonio. Y había ese mismo problema con las mujeres embarazadas y con todo el mundo de Ansapitro que venía a Lilio Fiallo y se llevaban todas las medicinas. Y José Rodríguez Sol de Vila y Antonio Guzmán Fernández me pusieron a estudiar creol. Estudié creol y me nombraron en la tarde en Ansapitro como médico con 100 pesos más. Ganaba 137 pesos y a partir de ese momento ganaba 237 pesos como médico pasante y médico en Ansapitro. Más que el director del hospital Helio Fiallo. Entonces te voy a decir una cosa. A partir de ahí, Juan y amigos televidentes, se acabó el venir todos los haitianos a Pedernales a consultarse. Nosotros les dábamos las recetas y ellos iban a Pedernales a donde colita y compraban sus medicamentos. Ahora las emergencias sí las atendíamos. Y eso lo vivimos. Nosotros venimos pregonando qué se puede hacer eso. Eso es una. Y cuando yo fui senador, la ley 2801 es de mi autoría. Primero con el difunto de Dario Gómez y después con Bernardo Alemán, con Francisco Jiménez Reyes, con Jiménez Castro de Dajabón. Pero el autor intelectual fui yo. Pero entonces esa gente me ayudaron a hacer esa ley. Bernardo Alemán, entonces de verdad, a Santico. Y de verdad, esa ley fue boicoteada desde el primer día por la Asociación de Industria y Comercio de República Dominicana y por el CONEP. Y esa gente que viven hablando disparate, a ellos se les aprobó, por ejemplo, con la cola real, a la gente de la Coca-Cola y a la gente de la Pepsi-Cola. Que se instalen allá. No, no. Se le aprobó en Santiago, que me desmientan, se le aprobó en Santiago Rodríguez a la Coca-Cola y a la Pepsi-Cola para que estuvieran en guardadas condiciones con la cola real. E inclusive la agua de Asani, la primera agua de Asani que se produjo aquí en el país, eso es historia, se produjo en Neiva, que eran los manantiales de Montpierre, la agua francesa se la vendió a ellos. Y ellos decidieron después de la Coca-Cola, Chichis Herman a la cabeza, dijo que no, que el suelo será muy caro traer eso. Pero los 40 empleos que habían ahí se fueron, entonces ellos nunca le interesaron, pero ahí está Cemento Andino que desapareció en la frontera, en Pedernales. ¿Cuántos empleados tenía Cemento Andino y cuánta gente vivía de eso? Y así sucesivamente. Yo llegué a tener 5 empresas certificadas que se iban a instalar en Jimaní, o en la provincia de Independencia, en la Descubierta 1, en Jimaní 2. Inclusive hay una compañía venezolana muy propia de fabricación de bolquetas que iban a entrenar 30 o 40 muchachos de Jimaní para llevárselo para aprender a sordar en una especialidad que ellos tienen. Pero las bolquetas no se iban a quedar aquí. Era para la exportación y para el mercado minero de Centroamérica y del mundo. Y eso se boicoteó y eso no pudo salir a flote, no pudo salir. Entonces, no vivimos, y vivo diciéndolo, que de la frontera hay que meterse. Yo se lo he dicho al presidente Danilo Medina, se lo dije al presidente Hipólito Mejía, se lo dije al presidente Balaguer y se lo dije al presidente León Fernández. Es que no es posible, en la provincia de Independencia se ha aparecido a un 10 pueblos, ya que se fue todo el mundo. Oye, eso. Palma Dulce, Saladillo, Arroyo Dulce, Laja, Granado. Allá arriba José Joaquín Puello, el Aguacate. Queda Granada, también se fue. Pero que están siendo habitados por haitianos. Se fueron y en la parte alta de los pinos del Edén, ahí el 80% son haitianos porque la gente se ha ido, le han abandonado esa carretera. Entonces, ¿qué sucede? La gente, las tierras se las dan a los haitianos. ¿Qué tú vas a sembrar? Guandul, ok. ¿Cuándo se va a coger el guandul? En enero o en diciembre. Cuando comienzas a coger guandul, mira, entonces el haitiano le manda a decir al dueño de la tierra que va a coger ese sábado. Van los camioncitos. Entonces, Juan y amigos televidentes, cogen el guandul. ¿Cuántos saco? 80 saco. 40 tú y 40 yo. Se lo venden al camioncito y cuando vuelvan a cortar en 15 días vuelve. Y cuando se termina la cosecha, hasta el año que viene. Entonces, así no. No, es darle a la frontera el valor que merece y la producción que merece. Puso en tierra fértil. Y hay tierra más fértil que la de Pedernales. Te voy a hacer una propuesta. Y la de Independencia. Y la misma zona de Montecristi, de Dajabón. Es que hay que ir en auxilio a esa gente. El programa tiene que ir con Dago a dar un recorrido en la frontera sur. No, no, para que no. En ambas fronteras sur. Para que tú veas, para que tú veas Pedernales. Nos llevamos al pequeño con la cámara. Independencia, Pedernales. Dago. Dago, tú puedes estar con nosotros aquí el próximo lunes. Ya en un estado formal. Pero de verdad que hay que ver cómo pasan. No, es que me ha dolido toda la vida y me sigue doliendo. Vamos a una pausa, señores. Aquí estuvo de sorpresa el doctor Dagoberto Rodríguez Adames. Ex senador por 12 años de la provincia de Independencia. No, es que yo sigo siendo senador. No, yo sigo siendo senador. Porque mi compadre Arín no aparece por ningún lado. Y que envíe resolviendo los problemas. La gente de la provincia de Independencia soy yo. No, que es verdad. Yo se lo digo a mi compadre. Eso es un azarto. Y Pegueros. Y Lejos también. Yo Pegueros es otro azarto. Y mi amigo Ramiro es otro azarto. Porque no es que estén todos los días. Es que vayan. Es que vayan y se vayan. Y que resuelvan mínimamente cosas. A esa gente que se está cayendo a pedazos. Vamos a una pausa, señores. En breve regresamos con la formalidad de este programa. Con Israel Abreu. Un análisis interesantísimo. Con relación al tema de la seguridad social. Y como el empresariado se quiere engullir esos fondos. Volvemos en breve. ¿Cómo está usted? El hombre la valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer. Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas y colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa. El carro no lo parques frente a los tanques de basura, para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 20 y 21 de octubre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana. Y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos. Gracias por ver el video. De regreso a Soberanía Popular. Señores, como les habíamos dicho antes de ir a la pausa, estamos con Israel Abreu que va a hablar al detalle el tema de la seguridad social y decirle que este programa es así. Miren cómo llegó Dago hablando del tema de la frontera. Un detano de la frontera. Que vino a saludarnos y miren la intervención informal. Le pedimos excusa por esa informalidad, pero la verdad que no podíamos dejar ir a Dago sin que ustedes tuvieran esas informaciones precisas. Dago estará con nosotros aquí el próximo lunes de manera formal. Y para el fin de semana nosotros vamos a dar una vueltecita por la frontera con Dagoberto Rodríguez Adames para chequear lo que está aconteciendo en nuestras fronteras. Israel. Bien, Juan, para concluir, mi intervención al respecto del tema fronterizo, del ejercicio soberano que hizo Danilo Medina al respecto de no firmar ese acuerdo y ni siquiera presentarse, al respecto de la ley de desarrollo fronterizo. Yo entiendo y creo que ustedes van en consonancia conmigo que dicha ley debe mantenerse y además promoverse y apoyarse. Yo creo que ese sería el muro intangible de contención que daría al traste con la limitación del trasiego migratorio que vive República Dominicana con nuestro hermano pueblo haitiano. En aporte, acotando ahí a esa propuesta que tú haces, a esos ayuntamientos de por ahí, el gobierno central debe de darle un subsidio. Claro que sí. Un subsidio porque los ayuntamientos son los que están en contacto directo con el pueblo, además de que son los que hacen las pequeñas obras y tienen los empleos que necesitan esos dominicanos por ahí. Y también las instituciones que tienen representación allá a través de la gobernación hay que darle un subsidio importante, extra, ponerle recursos y facilidades de empleo que puedan ampliar esas nóminas. Porque miren lo que dice Dago, qué preocupante. Once poblaciones han desaparecido de la frontera y ahí es donde viene aquel discurso de Rafael Leónidas Trujillo que en ese aspecto fue visionario. Así es. Que si nosotros no invertimos y el gobierno se muda a la frontera entonces iremos perdiendo espacios hasta que sea tarde. Bien, entonces creo que vamos en consonancia ahí y no tuvimos que pelear como con lo de Abel Martínez, ¿verdad? Abel le espera lo suyo. Bueno, en el ámbito político, Abel cometió un error imperdonable y que pelear lo suyo. Yo no creo tanto, dígame este verano. Mira, yo creo que en la ley 2801 que bien Dago abundaba aquí sobre los beneficios de esa ley lo que hay que fortalecerla. Yo vi hace poco que varios empresarios se dieron una vueltecita por la frontera. Claro, no se la dieron como los médicos que andaban a la intemperie. Ellos andaban en una buena guagua con seguridad. Así era que andaban ellos que cuando viene a ver... Es como usted quiere que ande. No, no, pero se supone que el Estado debe guardar la frontera. No, como le pasó al diputado, amigo y a nosotros. Claro, entonces no creo. Hay que fortalecer esa ley y como bien apuntaba Juan, yo tengo entendido de que los senadores de la frontera tienen un cariñito aparte por el barrilito. Entonces, si ellos los tienen... ¿Por qué no fortalecerlos los ayuntamientos que forman parte de la frontera? Ahí lo están votando. ¿Por qué no tenerlos ellos también? Ahí lo están votando. Esos recursos que le está dando, si es así, si es así, que no puedo afirmarlo. Pero si el Senado de la República, desde la Presidencia, le está otorgando un cariñito aparte a los senadores... El Senado, el Senado. Sí, a los senadores fronterizos lo están votando. Porque oiga lo que dice Dagoberto Rodríguez Adame, que esa gente no van por ahí, que esa gente las oficinas la tienen ahí cerrada. Entonces, no es a esa gente a mutuo persona, ¿verdad? Así es. Hay que dárselo a las instituciones, a los ayuntamientos. Muy de acuerdo. Hay que dárselo a la dirección fronteriza, que esos son los que están ahí en el día a día. A la gobernación. Con ese hambre, con todo lo que conlleva esa pobreza por ahí. Esos señores están aquí todos los días en restaurante caro, tomando vinos, comiendo manjares y con lindas chicas. Ay, ay, ay. Para que estemos claros. Bueno, por otro lado, antes de que ustedes me boicoteen mi comentario, yo quiero que ustedes sepan que aquí, lamentablemente, hay que hacer una retrospectiva. Y esa retrospectiva va a dar al traste con la creación de la Ley de Seguridad Social y específicamente a los fondos de pensiones, que son los fondos, que año tras año, como bien comentaba Juan, de alguna forma quiere alguien participar de estos fondos al respecto de sus intereses económicos, como diría Juan, en huyirse. Entonces, en este sentido, primero hablar de la estructura de la formación de la Ley de Seguridad Social, en donde se establece primero una contribución a las administradoras de fondos de pensiones con la finalidad de pensionar al beneficiario de dicha aportación. Segundo, una contribución para la administradora de riesgo de salud, que es básicamente el seguro que prevé la Ley de Seguridad Social. Y finalmente, un seguro de riesgo laboral. Esa es la composición al respecto de los beneficios que recibe un ciudadano en función de nuestra Ley de Seguridad Social actual vigente. Quiero poner un ejemplo al respecto de esta distribución. Vamos a poner un ciudadano que gana promedio 10.000 pesos. El costo global de la Seguridad Social para ese ciudadano va a ser de 2.160 pesos por un salario de 10.000 pesos. Esos 2.160 pesos van a ser pagados en una proporción de 70% el empleador y 30% el empleado. Esto es en el caso del régimen contributivo. Ahora bien, ¿qué pasa de ahí en adelante, señores? Increíblemente. La administradora de fondos de pensiones, que es la institución que va a administrar el dinero relacionado con el fondo de pensiones, valga la redundancia, nos cobra, inmediatamente se cobra ese dinero, señores, un 5% del dinero que se está aportando mensualmente. ¿Quién se queda con ese 5%? Las administradoras de fondos de pensiones. Eso es lo que tienen en el negocio. Por administrar nuestro dinero. Esto es increíble. En ningún sistema del mundo, porque el único que debería cobrar es la tesorería de la Seguridad Social, porque es el que hace la gestión. Pero, ¿cómo va a ser que yo voy a llevar mil pesos, por poner un ejemplo, al banco, verdad que sí, un dinero que lo voy a recibir a largo plazo, o sea que va a ser un certificado financiero o de depósito a largo plazo, verdad, aunque sea un solo peso, inmediatamente yo lo deposito, me van a quitar 50 pesos por cada mil. Ya lo que hay es 950. Pero eso es una locura. Inmediatamente lo estoy introduciendo, cuando debería ser lo contrario. Cuando debería ser lo contrario. Entonces, inmediatamente pongo mis recursos, mis aportaciones, porque es en el régimen contributivo del que estoy hablando. Pero Israel, ¿en cuánto está el fondo de pensión? Para que la gente vaya a tener una idea. Está cercano a los 600 mil millones de pesos. 600 mil. Sigue, que yo te voy a dar un número que tú te vas a asustar. Entonces, para que ustedes entiendan, llevé los mil pesos y automáticamente me quitaron 5. Eso es inconcebible. Imagínense ustedes que ustedes van a llevar mil pesos a un banco para abrir un certificado financiero y le van a quitar un 5%. No obstante eso, la administradora de fondos de pensiones se beneficia quizás más que nosotros al respecto de la utilización de esos fondos. Y a nosotros nos están quitando un pedazo, ¿verdad? Esa es la primera variable. ¿Tú sabes cuánto se está quedando ahora mismo esa claque empresarial? Con 3 mil millones. Para que ustedes sepan. Con 3 mil millones se están repartiendo ellos ahí. Solamente porque le llegaron esos dinero ahí. Sí, porque le llegaron esos dinero ahí. La verdad que esto hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Entonces, concomitantemente con eso, los principales promotores de la ley de seguridad social, hay que decirlo así, fue esa clase dominante al respecto del sistema financiero. ¿Quiénes tienen administradora de fondos de pensiones? El Banco Popular. Vamos por nombre y apellido. El Banco Popular. Siembra. Espérate, el Banco del Progreso. ¿Verdad? Con ABBB. ¿Cómo que se llama eso? BBVA. BBVA. Siembra. Que esa es del Banco de Reserva. El Escocia Bank tiene la de él. ¿Verdad? El VHD tiene la de él. Y así sucesivamente. Y entonces se quedó como jerarca con una empleada del banco administrando esos fondos, el Banco Popular. Porque es el buey que más jala en este país. Y los pobres siguen haciendo fila en los hospitales públicos. Y siguen ahí, en los hospitales que eran del seguro, dando lástima. Y sobre todas las cosas, la gente se está muriendo aquí de vieja. Y todavía no alcanza la edad de que para pensionarse. Porque es la edad más larga del mundo. Y otra cosita, para que el que está ahí clase media, que también aporta... Es el que más aporta. Es el que más aporta. Oiga usted, que está comiendo ahora, hacendado allá en el campo, o empleado de uno de esos propios bancos, o de una de estas empresas. Usted gana 100 mil pesos, que es un sueldo prácticamente dique de lujo en este país. ¿Verdad? Cuando usted se va para su casa viejo y enfermo, le dan 18 mil. Eso es lo que le van a dar. 18 mil es su pensión, hasta que se muere. Y además de eso, es bueno que usted sepa, hacendado también, que están trabajando para extender la edad al respecto del beneficio de pensión. A 70 años, por aquí. El promedio de vida de un dominicano son 65 años. Y aquí ustedes ven que en la mayoría de los casos, cuando están velando a una persona en la funeraria, no llega a los 65 años. Entonces, ¿de qué pensión me están hablando si ya lo que me van a llevar es a la tumba? Entonces, ¿vamos a quitarnos de esa vaina? ¿Vamos a quitarnos de eso? Y hacer nuestro propio ahorro, como antes, los viejos hacían sus ahorros, abajo del colchón. Entonces, Juan, ya estamos claros de quiénes fueron los principales promotores de la aprobación y aplicación. ¿Se me quedó alguno? No, no, no te apuntes. Ese listado yo te lo voy a dar para que tú todos los días lo publiques, porque es importante que la gente sepa. Entonces, lamentablemente, estos fueron los principales promotores de dicha ley. ¿Verdad? Porque indirectamente, inclusive, quienes están exentos del impuesto sobre la renta por el salario que reciben, no están exentos del tributo, porque es un tributo inicialmente, de lo que es el impuesto de la ley de seguridad social, que beneficia de manera directa a esa clase económica gobernante en República Dominicana. Que lamentablemente, Juan, por más que digamos y que peleemos aquí, fueron ellos quienes le dieron forma y son ellos quienes se benefician y se van a beneficiar, porque ahora mismo son ellos quienes quieren disponer del total de esos recursos para supuestamente, entonces, promover algunos sectores económicos, y que hace años están detrás de esos recursos, como bien tú dices, para engullírselo, lamentablemente. Y no se sabe entonces qué va a pasar, porque, Juan, ¿tú crees que después que ese mismo equipo económicamente gobernante se puso de acuerdo para aprobar una ley de seguridad social? Segundo, para recordar los fondos de la ley de seguridad social y utilizar esos fondos de manera discrecional, aunque son relativamente regulados por la ley. Y que ahora que se van a empezar a liderar esos fondos, que se van a empezar a liberar, no van a ser ellos quienes van a disponer de manera directa de esos fondos. ¿Qué tú crees que pase con eso? Pero esa es la intención. Está en que la clase política se lo permita. Ahora, ¿a quién se lo van a dar? ¿A quién se lo van a dar? Claro, yo pienso, ahí te voy a decir bien claro a quién se lo van a dar. ¿Tú sabes quién tiene que administrar eso? El Estado Dominicano. El Estado Dominicano. Y que los estamentos de vigilancia funcionen. Que funcionen, que dejen de estar sometidos al Poder Ejecutivo. Que ese Congreso que está ahí para procurar, ¿no es? Que está en el Congreso para legislar, para representar y para supervisar y fiscalizar funciones. Que deje de estar ahí como una vaina adyacente, apéndice. Que eso es un poder y el principal poder del Estado que tiene que responderle a la sociedad, al pueblo. Y esa Cámara de Cuentas que haga su trabajo también. Que haga su trabajo. Y que dejemos, perdón, Jacín. Y que dejemos de estar sometidos a estos poderes gobernantes económicos que toditos tienen suerdo por allá, que toditos van a buscar para la campaña, que toditos le dicen jefe, coño. No, pero es increíble, Juan, lo que pasa aquí. Aquí el gobierno dominicano, a través de la Junta Monetaria, libera una proporción del encaje legal. Y esos cuartos no llegan a la clase productiva. Esos cuartos, los mismos ricos se ponen de acuerdo. Mira, van a liberar X porcentaje. Vamos a poner 10 mil millones de pesos. Y ese dinero no llega a los sectores productivos, ni a la clase media. Porque ya el mismo sistema financiero, esa misma clase económica gobernante, de una vez se llaman entre ellos, miren, hay tantos millones disponibles, vengan a buscarlos. Así mismo, Juan. Pero Israel, aquí, si tú quieres ver a dónde está la complicidad y a dónde está cuando una gente se adhiere al poder, se humilla al poder, desde que llega ahí un presidente de cualquiera de las dos cámaras o llega un funcionario que es nombrado en una posición de controles, su primera visita es de cortesía al Banco Popular, su segunda visita es al Banco BHD, su tercera visita al banco, según el rango del banco, van ellos de que visita de cortesía, donde ellos lo que deberían es de sentarse aquí con todos los gremios de trabajadores y toda la representatividad de la colectividad del país agrupada en organizaciones, a diseñar qué es lo que la gente espera de ellos. No estar sometiéndose al poder. Usted ve que desde que hay una feria, están ellos merodeando, yipetas así, el día que está el dueño del banco y de una vez el dueño del banco le dice, ¿cuál es la que le gusta? Buen vehículo este. Se le envían a sus oficinas y se le envían a su casa saldada y con eso se someten ya a propiciarle leyes. Usted ve que todos voceros de estos partidos políticos también están en la misma tesitura. Y cuando un proyecto de ley, un diputado que quiera hacer su trabajo, o un senador por la colectividad, lo engavetan y no prospera porque ellos están vendidos ahí a esos sectores, arrodillados a esos sectores que tienen el país entonces sumergido en sus bolsillos. Mire cómo quieren ahora engullirse esos dineros y ya se le está haciendo el escenario para eso. 600 mil millones de pesos. Pero cuando viene un grupo de diputados o legisladores con la contraoferta, ¿verdad? Que quieren modificar esa ley, observarla o revisarla. Mentira, no es tal. Es un mecanismo de presión para ser llamado también a sus despachos, allá al piso de la torre que le cocina el chef y compartir ahí, como tienen ellos ahí, como un escenario de repartición de dádivas. Y el pueblo aquí abajo como pichón esperando que le echen la viruta en el pico. Así no puede ser. Así no puede ser. Porque cuando viene a ver si siguen apretando la tuerca. Se puede correr la roca como decía Fernandito Villarroa. Y real, no había una vez siendo el doctor Fernández presidente de la República, que ya no había interés de hacer uso de esos recursos para construir viviendas económicas y hubo un rechazo generalizado aquella vez. Así fue. Así fue definitivamente. Por ese rechazo venía por lo mismo que estamos hablando. Lo que se estaba planteando en ese momento no iba de acuerdo a los intereses de esos promotores de la ley de seguridad social y de lo que ellos han previsto que deba hacer según esos fondos al respecto de sus propios intereses. Pero oye, los industriales desde hace tiempo solicitan un acuerdo para utilizar esos recursos, ¿verdad? Pero ya ellos mismos hicieron su propio acuerdo. Ya ellos firmaron un acuerdo para fomentar un mejor uso de los recursos. Oh, pero ¿y cuál es el can que ustedes tienen con los recursos de los trabajadores? ¿Y esos cuantos son suyos? ¿Y esos cuantos son suyos? Y ese dinero es suyo y ustedes son los que determinan cuál es el mejor uso. El mejor uso, ustedes saben cuál es, entregárselo a los dueños. Es el mejor uso y el único uso que debe de existir. ¿Cómo me vienen a mí ahora de que van a invertir en producción? ¿Pero y en cuál es finca? ¿Y quién va a comprar esa semilla? ¿Y a dónde se va a vender? ¿Y cuál es el negocio que se orquestó ahí? ¿Cuenta con el apoyo y con el conocimiento de los dueños de esos dineros? ¿De los dueños de esos cuartos? Como decía Hipólito. No, se equivocaron ustedes. Y el presidente de la República que no se deje convencer en ese sentido porque estará conspirando contra los trabajadores de este país. Y eso que representan los trabajadores también. Están descalificados porque son de los que también van allá a pedir pasaje a que le pongan 10 mil dolaritos en un sobre para irse a darse una lujo de burgueses. Esa clase que está representando ahí los trabajadores está corrompida toda y yo se lo digo responsablemente. ¿Dónde están los logros? ¿Dónde está la presión? ¿Dónde está el esfuerzo que han hecho para que este estado de cosa negativa para los trabajadores cambie? No, usted ve que ellos van y a la hora de la verdad votan a favor de los empresarios. ¿En contra de los trabajadores? ¿Estaría, Juan, la defensora del pueblo facultada para ese tipo de casos? Pero ya es. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Hay que ver. Yo quiero siguiendo con la temática del tema al respecto de cómo lo estoy planteando. Estamos en el punto como bien acotas así en donde entonces el estado dominicano formado por todas sus instituciones y de manera específica por el poder ejecutivo y el poder legislativo deben entonces de empezar a reivindicarse y empezar a reestructurar la propia ley de seguridad social no solamente al respecto de la forma y fondo de las recaudaciones sino también al respecto del fin en función de la utilización de los recursos que aportan los trabajadores, Juan. Entonces, República Dominicana que tiene una ley que ya va para 20 años más o menos, tiene 15 años, ¿verdad? 18 años. 18 años, no, 18, no fue en el 2003. En el 2009 fue. Ah, sí, perdón. La ley de seguridad social. La ley de seguridad social. 2003. Tiene 15 años. ya debió abocarse a... Hace 5. Hace 5. A los 10 años. Así es. A la primera revisión de dicha ley. No tiene una. Pregúntese por qué, perdón Israel, porque es que tú indigna cualquiera, pregúntese por qué pasaron los 10 años y se comprobó que esa ley es improductiva para los trabajadores que nada más benefician a este colectivo de serpientes. Y por qué no se revisó cuando llegó un diputado ahí, muy efusivo, con eso en la carpeta, hizo un movimiento en ese sentido de que había que revisar esa ley. Claro. En las elecciones del 2010 precisamente. Sí. Y por qué más nunca ha hablado de eso. ¿Por qué después que creó una revolución mediática aquí en ese sentido se cayó? Así mismo llegaron otros diputados ahora de amigo nuestro inclusive del PRM que llegaron con esa agenda y nosotros lo llevamos a nuestro programa y ahí hicieron un esposo de todo lo negativo que tenía la ley y de todo lo que había que revisar y modificarla para que fuera en beneficio de los trabajadores y también en quitarle de las manos ese patrimonio del pueblo que ellos administran para su beneficio y también se callaron. ¿Le cambiaron la JPE? También se callaron. Entonces aquí desde que hay una feria popular hay tantodito merodeando ahí la Lexus que tanto le gustan a ellos y la y la y la y la la Toyota Ford Runel que tanto le gusta a ellos. Entonces eso hay que quitárselo de las manos. Entonces tenemos una oportunidad ¿verdad? Claro. Yo creo que Danilo Medina quien ejerció su derecho soberano en el caso de 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 la firma del pacto migratorio con la ONU definitivamente puede abocarse a una revisión a la primera revisión de la ley de seguridad social en República Dominicana. Tan loco yo ahora con la ley son 570. Que tiene 160 mil dólares rodando. Vayan a ver cuánto político del Congreso en la Feria Popular se montaron en esa y revisen a ver en qué comisión están. Y si dan lo cuánto que ganan para eso. El hecho es Juan que Danilo Medina tiene una oportunidad de sentarse y revisar número uno la ley de seguridad social que tiene 5 años que debió haberse revisado. Pero recientemente el presidente se reunió con unos sectores de eso vamos a ver qué pasa. Él no está de acuerdo con eso lo expresó que eso hay que verlo con pinza. Sí, pero mira su desacuerdo debe expresarse en un anteproyecto de reforma de la ley. Así es. Porque tú mismo acabas de explicar Juan y usted es así previamente a lo que yo acababa de decir que ustedes mismos entrevistaron a quienes ahora son senadores y diputados previo a ser elegidos y que esbozaron brillantemente sus desacuerdos con la ley de seguridad social y que una vez fueron elegidos entonces no se sabe por qué vehículo le cambiaron lo que tenían y ahora dichos anteproyectos de reformas están engavetados entonces necesariamente República Dominicana necesaria y obligatoriamente está abocada a una revisión de esa ley tanto en forma como en fondo. Señores también hay una serie de discrepancias al respecto de la aplicación y supervisión de dicha ley que por error desconocimiento u omisión muchos empresarios tienen deudas registradas que no existen de personas que inclusive ya tienen otros trabajos que se equivocaron mantuvieron y puede ser el caso también inclusive de algunos de los ayuntamientos que están reclamando deuda en la seguridad social que inmediatamente ustedes hicieron el comentario yo no quise crucificarlo porque conozco de casos que por falta de una gestión humana eficiente lamentablemente han incurrido en mantener una deuda que no necesariamente es de ellos y me explico por ejemplo en el caso de los ayuntamientos o en el caso de cualquier empresario común y corriente existe la posibilidad de que ese empresario no haya descargado un empleado de manera efectiva y eficiente y actualmente le aparezca esa deuda ahora que pasa que el mismo sistema de la seguridad social es tan rígido al respecto del cobro de las recaudaciones provenientes de dicha ley que no le permite hacer cambios en el pasado reciente y dichas deudas entonces se mantienen independientemente de que el trabajador se haya ido y se pruebe que esté trabajando en otro sitio y que esa cotización de ese trabajador se mantenga por encima del plazo que realmente dicho empleado estuvo laboral pero mira mira donde está la dicotomía y lo improcedente imprudente bochornoso de este este grupo de AFP si eres tú que debe ellos te hacen muerto prácticamente económico si un muerto financiero un muerto financiero si eres tú que debe tú no puedes dar tu cédula en ningún lado que ni café te sirve nada de eso yo no sé aquí no le dan café a uno le voy a regalar una greca al canal un muerto financiero ahora cuando es a revés que ellos tienen que desembolsar miren a meses atrás y se cayó eso y ya más nadie habla de eso porque aquí la gente parece que pone tema ante estos poderosos para que ellos lo llamen también al décimo piso y le pongan al chef a cocinarle usted recuerda que aquí se hizo un trabajo con relación a los trabajadores que han muerto que han fallecido ay si y hay un dineral ahí 500 y pico millones de pesos que están parados y que no se lo dan a la gente por temas burocráticos que no se lo entregan a sus familiares que dejaron hijos menores que dejaron viudas verdad entonces ese dinero está ahí está ahí usted sabe dónde oye beneficiándose porque en un banco porque lo están prestando esos 5 mil millones que prestó ahora mismo el banco popular en la feria popular muchos de esos son de ese dinero para que lo sepan renegociándolo metiéndolo en en construcción en torre en préstamo al campo y qué ocurre con los familiares de esos fallecidos que están lánguidos ahí mueren en la indigencia ahí sin ir a la escuela porque el papá murió mujeres que han tenido que salir a vender su cuerpo para poder mantener sus hijos el papá habiéndole dejado por lo menos con qué poner un colmadito un ventorrillo o sacar un taxi a un hijo que esté adelantado o terminar la universidad de una hija o un hijo entonces eso es abusivo y el que no esté conteste con eso es un criminal también es un indolente nosotros estamos diciendo aquí la cosa clara el que tiene oído que oiga y el que tiene ojo que vea y las autoridades que se desenmascaren o que se pongan el traje de defensores públicos de servidores públicos y salgan a corregir ese abuso definitivamente mira yo me voy a tomar la libertad Juan salvo tu mejor parecer que eres quien lidere este programa de por lo menos una vez a la semana tocar este tema por lo menos cinco minutos para que esté vivo en la conciencia de nuestro es un compromiso que asumimos todos Fasín que es lo que está pasando con la catástrofe ya tiene tamaño de catástrofe lo que ha ocurrido en la parte alta de la ciudad en villas agrícolas en villas agrícolas así es nos llegan las primeras imágenes ya muy desgarradoras el alcalde David Collado acaba de llegar al lugar conjuntamente con la unidad de rescate inmediata de la defensa civil y el cuerpo de bomberos de santo domingo hay varios heridos ya en el hospital ney arias lora nos informan que fue una fábrica de plástico poliplas se llama poliplas que está ahí en villas agrícolas eso es en la calle de los olores la 28 detrás del cementerio de la avenida máximo gómez yo conozco bien esa zona por ahí entre los heridos Juan está Antonio Rojas de 39 años y Rafael Contreras de 55 no se ha reportado fallecido parece que no vamos a rogarle a Dios que así sea que las piernas ya sean materiales y que estas personas que muestran quemaduras de segundo y tercer grado pues tengan la atención inmediata y puedan estar fuera de peligro finalmente darle seguimiento a esto finalmente y ponemos este tema para cierre y abrir mañana con él lo que se está haciendo con Jesús Vázquez Martín es un abuso un bochorno la justicia ahí está traicionando a la diosa Temis definitivamente la justicia ahí está con los ojos abiertos e inclinada a hacerle daño a este hombre de familia un hombre que ha contribuido mucho a esta sociedad y lo ha tenido que llevar hoy a la sede de la ONU en Ginebra para que chequen su caso se le han violado todos los derechos ha sido injustamente involucrado en este acto bochornoso que fue nada más y nada menos que el caso Odebrecht mañana vamos a estar hablando aquí con relación al tema de Chubbásque y esta ignominia que se ha hecho con este hombre de bien en este en este país sin el sistema político recuerde señores que la cita de mañana a la U a la 12 del mediodía con una va a volver otra vez no de políticas públicas no política pública va ahora con Andrés Enrique y nosotros somos soberanía popular que también estaremos esta noche en la 88.5 FM con el doctor Julio Curi como invitado de honor ahí se va a hablar del pacto se va a hablar de la tesis de Julio Curi y se va a hablar también de que nada más y nada menos que a Evo Morales el constitucional le ha autorizado a que se inscriba como candidato y eso le da adquiescencia a la tesis de Julio Curi señores aquí hay mucho por ver aquí hay mucho por ver en el escenario político nos vemos mañana pueblo buenas tardes buen provecho